Damos inicio a la emocionante continuación de nuestra cautivadora serie Regina Reina. Prepárense para sumergirse aún más en el intrigante universo de esta historia, mientras exploramos nuevos giros, revelaciones y momentos impactantes que no querrán perderse. Sin más preámbulos, comencemos con la segunda parte de esta apasionante historia. Continúa la contienda entre los Caballeros del Norte y los Necrul. Excelencia, aparenta fatiga. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Los ataques de los Necrul persisten. La lucha parece carecer de sentido. Sería prudente retirarnos. ¿Qué insinúas? El Norte no retrocede. Deja de comportarte como un cobarde. Enfréntate a esas malditas criaturas. El Marqués Rubel propina un contundente golpe en el estómago al duque, haciéndolo desmayar de inmediato. Posteriormente, el Marqués levanta al duque y lo coloca sobre un caballo. Mientras uno de los Caballeros informa al Marqués sobre el caos, indicando que el castillo se desploma. Las palabras del Caballero desconciertan al Marqués Rubel. Asomándose por un acantilado, observa el castillo derritiéndose. El lugar donde se alzaba el castillo es ahora un pantano. Sin rastro de los Necrul, su excelencia. Todos abandonen sus tareas. Nuestra prioridad es rastrear tesoros en el suelo. Los Caballeros obedecen la orden del Marqués excavando por todo el lugar sin éxito. Al final nos retiramos con las manos vacías. Sin embargo, eso no es lo esencial. No hemos avistado tropas del este o del sur en días. Los del norte somos los únicos sobrevivientes. Volvamos y anunciemos la victoria del norte. En el Palacio Duéon, los Caballeros del Norte emergen de la grieta. El Cardenal, aguardándolos, lamenta las numerosas heridas. Por lo que veo, el norte regresó sin obtener botín. ¿No es así, Cardenal Rubel? El castillo colapsó repentinamente. No pudimos encontrar nada, pero somos los únicos que sobrevivimos. Oh, alguien más se acerca, señala el Cardenal. Sorprendiendo al Marqués, quien creía que todos habían perecido. De la grieta emerge Lin y su tropa de Caballeros del Este. Lin se coloca frente al Cardenal, anunciando que el Este trae algo consigo. Lanza un saco con el botín que contiene numerosas monedas de oro. ¿Todo esto es oro? Compruébalo por ti mismo. En cualquier caso, la guerra contra la tumba ha tenido sus beneficios. No hemos tenido que esperar mucho por resultados. Parece que los del Este han pasado por muchas adversidades. ¿Cuánto tiempo duraron en la tumba? Once días. ¿Y el norte? El norte estuvo allí por siete días. Así que el tiempo en la tumba transcurre de manera diferente para todos. Pero, el norte se retiró cuatro días antes que el Este y regresó sin botín. Lo único que encontramos fue un pantano. Ni rastro de tesoros ni del corazón del rey. Quizás porque ya no estaba ahí, hay alguien que trajo el corazón del rey en un solo día. El marqués Rubel comienza a sentir inquietud, preguntándose quién podría haberlo hecho. Si tienes curiosidad, ve y compruébalo por ti mismo. Está descansando en la parte trasera. El marqués camina y de repente muestra una expresión de terror, como si hubiera visto un fantasma. Sentada yace Rena, la responsable de conseguir el corazón del rey en un solo día. Rena se pone de pie y se acerca al marqués. ¿Sobreviviste? Lord Rubel. No puede ser. ¿Cómo puede estar viva? Miles de pensamientos invaden la mente del marqués, quien se asusta cada vez más. Le inyecté veneno suficiente para matar a una ballena y la vi caer hacia un precipicio. No puede ser. Ella es un monstruo. No. Es algo más temible que eso. Ella es un demonio. Las piernas del marqués comienzan a temblar mientras observa al demonio que tiene frente a él. Muéstrenme el corazón que trajo el sur. Necesito verlo. El cardenal ordena a uno de sus sirvientes que lo haga, mientras el corazón del rey es mostrado al marqués. Lo sabía. Es imposible que un simple anillo sea el corazón del rey. Este no es el corazón de un rey. Parece que el Lord Rubel no prestó atención a la biografía de la emperatriz. El marqués Rubel queda momentáneamente pensativo, recordando la biografía de la emperatriz. No tiene sentido que sea el corazón del rey. Su majestad ya lo confirmó. Felicitó a Lord Rena y le concedió la llave de plata. La llave es presentada al marqués Rubel, quien no puede contener su impotencia y temor al descubrir que es el corazón del rey. Se arrodilla maldiciendo en su mente mientras Rena se dirige hacia él. Entonces tomamos una decisión. Regresen al palacio y compartan las noticias de su victoria en nombre del sur y de Lord Rena. Debe ser una broma. Fui completamente engañado por este demonio humano. Padre, has fallado dos veces. No lograste matarme ni obtener mi perdón. El marqués Rubel comienza a recordar todo lo ocurrido en la tumba y las palabras de Rena. La escena cambia, mostrando al marqués en sus aposentos, siendo asistido por un niño en su recuperación. ¿Aún sientes dolor en el hombro, padre? El niño que lo ayuda resulta ser su hijo, Enguí Rubel. Estaré bien. Gracias al cuidado del sacerdote. No te preocupes. Pero padre, escuché que la persona que trajo las noticias de la victoria fue esa mujer. No te dejes perturbar por esos rumores, Enguí. Tu hermana falleció hace tiempo. Pensé que tú, más que nadie, entenderías lo que siento. Enguí se disculpa con su padre. Pero en su mente, recuerda a la mujer que se asemejaba a su difunta hermana. ¡Qué ingenuo! Es débil de mente y cuerpo. Me pregunto si será al menos la mitad exitoso que su hermana. Llega la noche y se muestra a Rena conversando con Lin. Lin, sin vacilar, le cuenta a Rena que le dijeron que había muerto y que su padre lo arrojó por un precipicio, mientras Rena evade la pregunta. Rena se tranquiliza y le pregunta a Lin si se sintió impactado por las noticias que circulaban. Lin responde afirmativamente, expresando su tristeza y su incapacidad para reconfortarla. Le pide que le extienda la mano y ella lo hace. Lin coloca su mano sobre la de Rena como si fuera un gesto amigable. Rena se sorprende y le comenta que parece un cachorro dando la pata. Ambos sonríen, aliviando la tensión. Entonces, ¿es cierto que el marqués te arrojó al precipicio? Primero, cuéntame lo que sucedió. De todos modos, tendré que contar mi historia ante todos. Lin comienza a relatar su historia. El primer día, llevé a las tropas del este a un lugar desde donde podríamos tener una mejor vista del castillo. Pero el castillo empezó a derrumbarse. Apareció una entrada subterránea. Y encontramos una habitación llena de tesoros al final de la cueva. Justo como tú me dijiste que sería Rena. Dos días antes de la expedición, Rena le explicaba a Lin que ella era la única que podría conquistar el castillo del rey que devoró el primer grito. Fabián le contaba que si lograba vencer al rey, el castillo se derrumbaría. Y en un calabozo habría muchos tesoros. Nos llevó diez días traer todo ese tesoro. Aún no entiendo cómo supiste todo eso. Y no creo que tenga sentido preguntarte, ¿verdad? En fin, fuiste de gran ayuda. Gracias. Rena le agradece y sonríe feliz por haber sido útil para Lin. De repente, Lin se pone serio y le propone a Rena formar una alianza. Rena no responde. Simplemente se sorprende al escuchar las palabras de Lin, co-líder de este equipo. Quiero colaborar oficialmente contigo para conquistar la tumba. Gracias por la oferta. Pero, ¿no crees que es suficiente con la ayuda que nos estamos brindando? No es suficiente para ninguno de los dos. No lo sé. No creo que necesite la ayuda del este. Quizás en la tumba no sea tan útil. Pero fuera de ella es diferente. El palacio es un campo de batalla tan brutal como la tumba. Ahora, estás luchando contra los grandes del norte y el sur carece de poder. Sin mencionar lo inútiles que son los caballeros del sur y, sobre todo, sin importar cuán bien te vaya en la tumba cuando sales de ella, sigues siendo una extranjera. No te das cuenta de que es igual para ti, Lin. Yo tengo poder. Somos la única facción que puede enfrentarse al resto del imperio. Tienes que ser consciente de ello. ¿Realmente crees que no necesitas nada del este? Por supuesto, una alianza sería muy útil. Pero me pregunto si realmente la necesito. Estoy seguro de que eres capaz de hacerlo todo por ti misma. Pero eso no significa que actuar sola sea la mejor opción. Te diré la verdad. Yo necesito tu ayuda y quiero ayudarte de igual manera. Por favor. Rena, lucha a mi lado. Hablas en serio cuando dices que quieres ayudarme. ¿Hasta dónde llegarías por mí? Haré lo que sea para ayudarte. Rena toma la mano de Lin, Lin la levanta y le propone que no sean solo aliados, sino que también sean prometidos. Lin comienza a sonrojarse y por instinto golpea la mano de Rena. Esto dolió, piensa mientras observa su mano enrojecida. Lin, esa reacción es de pésima educación. Lo siento. Es que me tomaste por sorpresa. Pero, ¿ser tu prometido? Lin, ¿no es normal hacer un compromiso para formar una alianza? Tienes razón. El matrimonio es una manera efectiva de formar alianzas. No te gusta la idea. Creo que pedí mucho. Al fin y al cabo, eres el duque del este. O será quizás que no te agrado. El problema no eres tú, Rena. El problema soy yo. Lin le comenta a Rena que no puede tener una pareja. Quizás nunca pueda conseguir una. Estas palabras sorprenden a Rena. Yo no busco ser tu pareja, Lin. Vamos a cancelarlo luego de terminar la expedición. ¿Acaso creíste que tú y yo nos íbamos a casar? Lignar Eiterner era un joven que valoraba la etiqueta. Para él, un compromiso es una promesa para toda la vida. Lin comienza a explicarle a Rena que no es tan fácil cancelar el compromiso. Rena, por su parte, responde que es posible cuando ambas partes llegan a un acuerdo. Pero Lin estaba preocupado por la reputación y la etiqueta que conllevaba un rompimiento. Después de unos instantes, Lin se da cuenta de que lo había malinterpretado todo y se disculpa con Rena. Creo que me pasé de la raya y me vas a rechazar. No, si ese es el tipo de compromiso que quieres, está bien. Acepto el compromiso, Rena. Cambio de escena y Rena está en sus aposentos junto a su criada Juni. Juni se entristece al ver la condición que tenía el hombro izquierdo de Rena. Era un anillo con una púa llena de veneno. Casi te mueres, tienes suerte de que estabas en la tumba. Rena sonríe maliciosamente y Juni, al darse cuenta, le aprieta la herida levemente, indicándole que lo que hizo no era un simple juego. ¿Cómo te fue con el duque? ¿Estás segura de que mantendrá la boca cerrada? Sí, no creo que vaya a contarle a nadie lo que dije. Pero fue un riesgo, mi lady. Le diste demasiada información sobre la tumba. Si alguien más lo hubiera escuchado, no sé qué hubiera pasado. Hubiera complicado las cosas, pero aún así no lo lamentaría. ¿Cómo puedes estar tan segura de que no ha hablado con nadie? ¿Por qué le crees al duque del Este? Es porque él quiere que formemos una alianza. Supongo que quiere que le comparta secretos de la tumba. Entonces, ¿qué le dijiste, mi lady? Rena agacha la cabeza, poniendo un rostro triste. Cuando sugirió que formáramos una alianza, me sentí incómoda. No quería darle la oportunidad de traicionarme cuando seamos aliados. Me gustan las cosas como están, amigos que charlan y se ayudan de vez en cuando. Fue por eso que dije que quería un compromiso. Creí que se iba a negar. Quería que lo hiciera. Pero Lynn se tomó mi oferta impulsiva y la aceptó. Pero en cambio yo, que escuché su respuesta, salí corriendo. Dejé la conversación flotando en el aire. Rena empieza a ponerse triste y melancólica al recordar que fue patética al salir corriendo de aquella situación. Por otro lado, Lynn se encuentra en sus aposentos pensando. Un compromiso con Rena. Es una excelente propuesta. Ser elevada a la posición de prometida del duque del Este le da una ventaja a Rena mientras pelea con el marqués Rubel. Y al estar aliado con el Sur, no me veré tan fuera de lugar. Sin embargo, ella parecía estar enojada. ¿Por qué? Lynn se sienta en su cama y se agarra la cabeza. Su rostro palidece y siente como si lo hubieran rechazado. Al día siguiente, los duques están sentados en la sala de reuniones. Ingresa Rena y está a punto de sentarse. Cuando de pronto visualiza a Lynn, Lynn la observa directamente y Rena lo evade girando la mirada. Una vez reunidos todos, comenzamos. El cardenal solicita a Rena que narre cómo logró derrotar al rey del castillo. Rena inicia su relato explicando que al adentrarse en el castillo, los necrul comenzaron a hablar. El cardenal cuestiona la veracidad de sus palabras. Rena responde que la única acción que realizaban era repetir una sola palabra. Celeste. Al mencionar eso, un niño detrás de la mesa se sorprende al escuchar dicha palabra. Las miradas voltean a ver al niño, captando la atención de todos los presentes. El cardenal solicita al sacerdote Rubel que se acerque y comparta su opinión. Esa palabra. Creo que sé lo que significa. Rena observa al niño con una expresión seria. Celeste era el nombre de un rey. En épocas antiguas, cada castillo tenía un rey. Y el que gobernaba en él más grande era Celeste. Celeste logró expandir su dominio conquistando y saqueando los países vecinos. Sin embargo, estos países no se quedaron inactivos por mucho tiempo. Retos de los saqueos se unieron y atacaron el castillo. Proclamaron que no se retirarían hasta obtener la cabeza del rey. El asedio duró medio año y los propios ciudadanos, afectados por el hambre, intentaron capturar al rey. En ese momento, la esposa del rey estaba embarazada. Y cuando el bebé nació, el rey cedió el trono. Celeste entregó al bebé junto con el anillo con su sello. Un símbolo antiguo de la autoridad real. Interesante. El corazón del rey que trajeron de la tumba era un anillo con un sello. ¿Qué sucedió después? La gente hambrienta tomó al bebé y lo lanzó por encima del muro del castillo. El cardenal se dirige a Rena explicando que esa es la razón por la cual los devoradores de gritos mencionaban al rey. No conozco toda la historia, pero no miento al decir que los necrul estaban diciendo Celeste. ¿Estás segura? A su majestad no le gustan los cuentos, dice el cardenal. El duque del sur interviene, afirmando que su representante es una mujer sensata y no jugaría con tales cosas. Si lo que Lord Rena dice es verdad, el rey que devoró el primer grito debe ser Celeste. Las personas comienzan a murmurar, y entre ellas, el marqués Rubel cruza miradas con Rena. Mi padre puede pensar que utilicé algún truco, pero hice exactamente lo que dije. Para entrar al castillo en la tumba, debía decir el nombre de su señor. Rena grita el nombre de su rey Celeste, y su cuerpo comienza a brillar. Inmediatamente es transportada a la sala del castillo, donde Rena se da cuenta de que el nombre del rey era la clave. Creí que los sabios del palacio tendrían que investigar por un largo tiempo, pero la identidad de Celeste se reveló de inmediato. Y quien lo describió tenía que ser, Rena mira fijamente al sacerdote, el niño que intervino en la conversación. Entonces, para ingresar al castillo, debes conocer el nombre de su rey. Así que está claro lo que debemos hacer. Primero tenemos que averiguar los nombres de los reyes y debemos eliminar al rey, cuyo nombre ya se reveló. Y el nombre del rey que ya se reveló es el tatarabuelo de la emperatriz Grasha, el rey del fuego devorador, Jems Grasha. El cardenal se levanta y se acerca a Rena, ofreciéndole una breve felicitación y provocando que todos aplaudan por la conquista de Rena. Posteriormente, en la Sala del Sur, el duque y Rena almuerzan mientras el duque la felicita por su trabajo. Supongo que debo alegrarme de que no hubo enfrentamientos entre nosotros y el Este. Rena se pregunta qué hizo Lin para que el duque lo odie tanto. Juni interviene diciendo que el duque Lin es agradable. El duque del Sur responde que es cierto que el duque del Este es sensato y tiene buen porte para convertirse en príncipe. Pero que su futuro es incierto. ¿Por qué? Escuché que él lo salvó a usted en el Palacio de Eom. Interviene Juni. Eso no lo entiendo. De todos modos, Lord Rena, te digo esto por tu propio bien. Ten cuidado de meterte con el duque del Este. Que no te engañe su apariencia y guarda la distancia. Rena, sorprendida, le pregunta por qué debería cuidarse. A lo que el duque del Sur responde que él tiene una terrible habilidad. Posee una habilidad aterradora y sangrienta para llevar a las mujeres a un destino fatal. Lo presencié por primera vez hace siete años. El duque del Este apenas tenía trece años en ese entonces. Solía sentir compasión por ese joven. Hasta la noche de aquel incidente. Una niña irrumpió corriendo en el salón pidiendo ayuda. Estaba cubierta de sangre, con el rostro desfigurado y sollozando por socorro. Le pregunté qué ocurría. Si había ingresado un intruso al palacio o algo por el estilo. Una figura estaba detrás de ella. A lo lejos no se podía distinguir quién era. Pero la figura se acercaba y resultó ser el duque del Este, quien estaba cubierto de sangre y tenía una expresión indescriptible en su rostro. Se lanzó sobre la niña, intentando causarle más daño. No solo atrajo a una mujer a su alcoba el primer día en el palacio, sino que también perpetró atrocidades innombrables. Más tarde, descubrí que había hecho lo mismo en numerosas ocasiones en su propia tierra. Rena, escuchando la historia, se preguntaba si Lin era capaz de cometer tales actos. El duque del sur advierte a Rena. Levanta la palma de su mano sobre una vela y llamas azules comienzan a brotar de ella. Este es el poder que me otorgó la emperatriz, el fuego infernal. Puedo controlar el fuego. El sur tiene el fuego infernal. El norte, el relámpago. Y el oeste, el poder del debilitamiento. Sus efectos son bastante claros. Puedes verlos a simple vista. Pero no se puede decir lo mismo del poder de dominación del Este. Es el poder más oculto entre los dones de la emperatriz. Si el duque no admite que está ejerciendo su dominio, nadie puede darse cuenta. Rena pregunta si realmente usó esos poderes para atraer a esas mujeres. El duque confirma que ninguna de las mujeres se ofreció voluntariamente. Rena baja la mirada, tratando de no creer todo lo que le contó el duque. Mientras el duque expresa que no debería acercarse a Lynn ya que es peligroso y que debería mantenerse alejada por completo. Rena, después de debatir en su mente, asiente con la cabeza obedeciendo la orden del duque Alex. Esa misma tarde, en la sala de banquetes del palacio, se observa al duque Alex ingresando con Rena. Algunas damas presentes felicitan a Rena por su victoria. Rena, por su parte, recuerda su primer baile y reflexiona sobre cómo es diferente de lo que ocurrió aquella vez. Mientras las damas y Rena charlan, se da cuenta de que Lynn está allí, lo que la sorprende. Ambos se miran fijamente sin pronunciar palabra alguna. Lynn, sin titubear, aparta la mirada evitando completamente a Rena. Rena, por su parte, se percata de eso y se sorprende al notar que él evita el contacto con ella. De repente, unos sirvientes anuncian que se preste atención. Informan que la emperatriz ha llegado, acompañada por el cardenal. La emperatriz se dirige hacia donde se encuentran Rena y el duque. Ambos hacen una reverencia mientras la emperatriz se sitúa frente a ellos. Supe que venciste la tumba. Rena Rubel, no olvidaré tu nombre. Lo hiciste bien. El cardenal interviene y solicita a los presentes que rindan homenaje a la benévola emperatriz. Todos aplauden y Rena realiza otra reverencia. La música comienza a sonar y los asistentes disfrutan de la fiesta. Un hombre ebrio empieza a gritar que todo esto es una locura, mientras una señorita intenta calmarlo. Señala a Rena y le dice que una chica como ella no pudo haber vencido al rey del castillo. Rena solo lo mira y el hombre continúa maldiciéndola. Los presentes centran su atención en el hombre y un silencio se apodera de la sala. Guardias se acercan y sujetan al hombre para sacarlo de la fiesta. Lo lanzan al suelo. Y al levantar la mirada, su rostro palidece como si hubiera presenciado algo inimaginable. Arrodillado, se encuentra frente a la emperatriz, quien declara que ese hombre es un traidor, mientras el hombre no comprende lo que está sucediendo. El cardenal interviene y explica al hombre que criticar la decisión de la emperatriz se considera traición. Le pide que juzgue al hombre. Pero la emperatriz llama a Rena. Rena se acerca, realiza una reverencia y espera alguna indicación. Todo es tu culpa. Tu reputación cuestionable hace que la gente dude de mí. Demuestra tu valor. El hijo de Naha será un buen contrincante. El rostro de Rena se pone pálido. Voltea levemente la mirada y se da cuenta de que el hijo de Naha es Lin. Lin, quien ha estado escuchando todo, se sorprende al escuchar la decisión de la emperatriz. Combatan. Hasta que uno de los dos no pueda usar su espada. Ordena la emperatriz. Lin y Rena se miran fijamente. Lin tiene una expresión tranquila y sin emociones. Rena, por otro lado, no puede creer que tenga que luchar contra Lin. Ambos se ubican en el centro del salón y sacan sus espadas. Rena sigue preocupada y no quiere lastimar a Lin, pero no puede negarse a una orden y debe demostrar su valor. Podría atacar su muñeca o su hombro, o simplemente noquearlo. Piensa Rena. Lin le pide a Rena que aguante lo más que pueda mientras le dedica una leve sonrisa. Un sirviente da la orden para que inicie el enfrentamiento. Y así comienza una feroz batalla entre Rena Rubel y Lignar Eiterner. Lin se abalanza contra Rena lanzando una estocada poderosa. Rena, por su parte, bloquea el ataque de Lin con dificultad. De pronto siente una punzada en su hombro izquierdo. Ambos se separan y a Rena todavía le duele el hombro, consecuencia del veneno lanzado por el marqués. Lin vuelve a lanzarse al ataque, realizando dos cortes que hacen retroceder a Rena, esquivando los ataques. Rena nota que cada golpe de Lin rosa el suelo, indicándole hacia dónde se dirigirá el siguiente ataque. Se sorprende al ver que Lin ataca más velozmente. Rena salta hacia atrás, evitando una vez más el ataque de Lin. Lin se queda momentáneamente quieto. Aprovechando ese momento, Rena se oculta detrás de un muro. Sale por el otro lado y se acerca para contraatacar a Lin. Con un movimiento veloz, lanza un ataque poderoso. Lin intenta esquivar, pero no lo consigue. Y la espada rosa su mano, causándole un rasguño en el brazo. Rena se aleja para reposicionarse y prepararse para otro ataque. Se sorprende por la resistencia de Lin y decide aumentar la presión. Lanza una fuerte estocada y Lin bloquea el ataque, generando chispas en el choque de las espadas. Lin realiza un movimiento, dejando a Rena de espaldas. Antes de atacar, le pide a Rena que esquive. Rena voltea sin comprender. Lin ejecuta un ataque veloz, haciendo que ambas espadas salgan volando al chocar. Ambos se quedan sin armas. Rena corre apresurada para recuperar su espada y Lin hace lo mismo. Sin dudar, Lin toma la espada de Rena sorprendiéndola. Rena se cuestiona por qué él agarró su espada. Hace un movimiento rápido para agarrar la espada a Lin y continuar la contienda. Se pone de pie y se da cuenta de algo que la deja sorprendida. La espada de Lin estaba llena de grietas y a punto de romperse. Al levantar la mirada, Rena no puede creer que haya tomado una espada inútil. Lin se abalanza nuevamente para lanzar una estocada, mencionando el nombre de Rena, quien se sorprende. Se acerca y susurra algo antes de culminar su ataque, pidiéndole a Rena que bloquee el golpe. Al comprender lo que Lin pretende hacer, Rena sonríe levemente. Lin ejecuta su poderosa estocada y Rena bloquea el ataque, haciendo que ambas espadas se rompan. Rena solo puede observar cómo esas hojas de acero se deshacen en el aire. Termina el enfrentamiento y murmullos comienzan a resonar por todo el salón. Rena está feliz al saber que Lin hizo que ambas espadas se rompieran. Pero siempre puede pedir otra espada. Si la emperatriz no está satisfecha, la pelea continuará, piensa Rena. La emperatriz exclama que Rena Rubel demostró su valor. Mientras Rena hace una reverencia, agradeciendo el gesto. Se levanta, mira a Lin y sonríe levemente. Está a punto de retirarse cuando la emperatriz la llama. ¿Qué crees que deberíamos hacer con este traidor? Pregunta la emperatriz. Rena no puede creer lo que está pasando. La emperatriz le pide a Rena que elija el castigo adecuado para el hombre que la insultó. El individuo grita por misericordia. Con ojos llorosos le pide a Rena que le perdone la vida. Desea que él muera. Pregunta Rena. ¿Por qué? ¿Prefieres que viva? La verdad es que fue un buen entretenimiento, Rena. El hombre gatea, se acerca hacia Rena y le jura lealtad pidiendo clemencia. Ese ser debe ser castigado por hablar fuera de lugar, exclama la emperatriz haciendo que el hombre muestre un rostro asustado. La emperatriz ordena al cardenal que realice la ejecución. Clavie se acerca al hombre y levanta la palma de su mano. Toca la frente del hombre y su rostro empieza a cambiar. El hombre grita de dolor mientras su cuerpo se debilita. Rena que está presente no puede creer lo que está viendo. El cuerpo del hombre pierde toda vitalidad, como si fuera solo piel y hueso. Así que este es el poder del oeste. Debilitamiento. Llega la noche y Rena está en el parque, contemplando el riachuelo. De pronto se percata de que alguien se acerca. No pensé que ibas a venir. Pero aquí estás, Lin. ¿Por qué creíste que no vendría? Porque combatimos los dos. Lin le pregunta a Rena si se encuentra bien. Ella responde que sí, pero muestra preocupación por el bienestar de Lin. Lin le asegura que no se preocupe, que está bien, mientras Rena observa el brazo de Lin. Eres un completo mentiroso, piensa Rena. Él sabe cuánto me esforcé por herirlo. Pero se mantuvo firme sin importar cuántas veces lo ataqué. Y se portó noblemente aún bajo las órdenes de una tirana. ¿Cómo puedo darle la espalda a alguien así? Lin, sobre tu oferta de la alianza, ¿todavía sigue en pie? Ayer no estaba muy convencida. Pero cambié de opinión. ¿Por qué cambiaste de opinión tan rápido? Eso es. Porque eres muy atractivo. Lin toca su cara con su mano tratando de ocultar lo ruborizado que está. Pero tengo una condición. Quiero saber por qué no puedes tener pareja. Lin se sorprende al escuchar lo que Rena dice. ¿Acaso el duque del sur te dijo algo sobre mí? Él me contó que habías lastimado a algunas mujeres. Lin da un leve suspiro antes de comenzar a contar su pasado. No es completamente falso lo que te dijo el duque del sur. Algunas mujeres resultaron heridas por mí, pero nunca lo hice a propósito. Hace siete años, Lin se encuentra en un carruaje dirigiéndose al imperio. Cuando Naja y Ternergrasha, la duquesa del este, murió, lo enviaron al palacio imperial para convertirse en su sucesor. En la cámara de audiencias, la emperatriz le dice que tiene que reemplazar a Naja y lo nombra duque del este a la edad de 13 años. Pero para el palacio, él era un forastero y los nobles no lo recibieron bien. En la noche, en su habitación, una niña llamada Belle ingresó. Era la segunda hija de la familia Annette. Había guardias afuera. ¿Cómo fue que ingresaste? Son amigos míos. Por supuesto que me dejarían entrar, eso sí, me costó mucho sobornarlos. Pero, si puedo casarme con el duque del este, el dinero no será un problema. Debes sentirte muy solo, excelencia. Yo te haré compañía. La niña empezó a acercarse a Lin de manera inapropiada. De repente, Lin sintió una mano agradable y ambos se acercaron. Pero una voz en su mente pedía que matara a la niña. Sus ojos se tornaron rojos y la voz seguía pidiéndole que la asesinara. Lin, incapaz de controlar esa voz e instintos, hirió a la niña. La señorita escapó, corriendo por el pasillo, mientras Lin quedó cubierto de sangre y con los ojos completamente rojos. Cuando recuperé el sentido, ya era de mañana. Creí que había tenido un sueño horrible. Pero luego vi la sangre en mi ropa y el desorden en la habitación. Pensé que había sido un intruso. Nunca podría haberme imaginado que todo era mi culpa. Rena pregunta si de verdad no recuerda nada de lo que pasó. Lin responde que solo recuerda fragmentos, pero lo siente como si fuera un sueño. Rena muestra un rostro triste y desencajado. Las manos de Lin empiezan a temblar y le cuenta a Rena que eso solo fue el comienzo. Sin darme cuenta, ahora era el duque del Este y me tuve que ir a vivir allá. Por un tiempo, hubo un escándalo en el palacio. Pero con el poder de mi posición, esos rumores terminaron por disiparse. El tiempo pasó y empecé a ajustarme a ser el líder del Este. Sin embargo, persistía un problema. Yo era un joven duque sin familiares de sangre. Y los nobles parecían empeñados en verme fatigado. Me presentaban a sus hijas o sobrinas. Las mujeres se acercaban buscando algo de mí. Pero al acercarme a una mujer, mi poder surgía dentro de mí. Solo después de lastimar a varias mujeres me di cuenta. Tengo algo dentro de mí que no puedo controlar. Rena solo lograba mostrar asombro en su rostro. Además, yo no era el único. Todos los duques del Este antes que yo tenían la misma condición. En el momento en que sentimos amor, algo mucho más violento nos domina. Así terminamos hiriendo a quienes nos aman. Incluso llegamos a matarlos. Cuando fui consciente de esto, decidí quedarme solo toda la vida. No soporto la idea de que algún día mataré a la persona que amo. Preocupada por la situación, Rena pregunta si su poder es hereditario. Lynn responde afirmativamente. ¿Rena, has oído hablar de la apotemnofobia? Sí, es una enfermedad hereditaria de los duques del norte. No es así. He escuchado que es el miedo a ser decapitados. La apotemnofobia no es una enfermedad. Rena. Es el precio que se paga por recibir el poder de la emperatriz. En ese mismo momento, en el Palacio del Norte, se observa a un hombre gritando de miedo. El hombre estaba amarrado a la cama y una sirviente solo miraba desde la puerta. La criada suspira diciendo que la enfermedad de Rubid empeoró después de la expedición. Le comunica al marqués Rubel que la medicina se había agotado y que no tenían más opción que amarrarlo. El marqués abre la puerta de la habitación y se dispone a verlo. Apotemnofobia. Durante mucho tiempo, los duques del norte han padecido esta enfermedad. Sin tener pruebas de ello, creen que su familia, amigos y siervos desean decapitarlos. Hay muchas formas de matar a alguien. Veneno, estrangulación. Pero ellos solo temen a la decapitación. Como Rubid atado a su cama en este momento, Rubid se dirige al marqués y le pide que le retire las cadenas. Que pronto vendrá su hermano a decapitarlo. En otro lugar, Lin continuaba contándole la historia a Rena. Le decía que por desgracia, el secreto del norte se reveló. Pero que los duques del sur y del oeste también pagan precios similares por sus poderes. Probablemente los ocultan por desesperación. Cuando el secreto de algún poder se hace público, se convierte en una debilidad. Rena, tú me preguntaste por qué no podía ser tu pareja. Porque estoy condenado a matar a la persona que ame. Es por eso que no puedo tener a nadie en mi vida. Rena solo observaba intrigada y sorprendida a Lin. ¿Estás seguro de que está bien? ¿Revelarme esa debilidad tuya? Lin observa a Rena y le dice que no se preocupe, que confía en ella. Al sentir que Lin le tiene confianza, Rena sonríe. Entonces, así como fuiste honesto conmigo, yo lo seré contigo. Te ofrecí que nos comprometiéramos como excusa para no tener una alianza. Lin se sorprende ante la declaración de Rena. Rena se pone de pie y le dice que pensaba que él tenía una prometida. También se disculpa por haber causado el malentendido. También le propone que sean prometidos, pero que lo sean de verdad. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pregunta Lin, porque si la gente cree que nos amamos no tendrán razones para que no trabajemos juntos. Lin se pone a pensar un momento y concluye que es beneficioso para ambos. Rena sonríe alegremente, sabiendo que ambos se ayudarán. Vamos a aprovechar al máximo mi genuino prometido. Dice Rena estirándole la mano. Lin se pone de pie y agarra la mano de Rena, concretando así la verdadera alianza. En el fondo, la razón por la cual acepté comprometerme contigo, es porque descubrí que eres una persona mucho más amable de lo que creí. Así que quiero ayudarte de verdad, Lin. Ahora que somos aliados y comprometidos, hay algo que quisiera saber. ¿Cómo se activa la maldición? Según entendí, con un beso, Lin se sorprende y luego empieza a susurrar algo, mientras Rena le decía que no escucha nada. Cuando alguien se acerca a mí con intenciones inmorales, exclama Lin ruborizado. Rena pregunta si se refiere a los deseos. Lin se queda momentáneamente congelado. Y Rena se alegra al ver que Lin no puede hablar cosas de adultos. Pero de pronto recuerda algo. Le dice a Lin que anteriormente él le dijo que le avisara si ella empezaba a sentir algo romántico. Rena se sorprende al comprender que no eran sentimientos románticos, sino era deseo sex. Antes de terminar la palabra, Lin le tapa la boca con sus manos. Lin se acerca y le dice que no tiene por qué decir eso. Rena por su parte le dice a Lin que fue irrespetuoso que alguien como él diga eso. Y también lo regaña diciéndole que no tenían tanto tiempo juntos como para hacer ese tipo de cosas. Lin solo atina a agarrar las manos de Rena mientras se disculpa por todo. Rena mira a Lin y murmura que se ve lindo cuando se disculpa. También le dice que lo ignorará porque eso fue hace mucho tiempo. Lin le da las gracias a Rena por comprender todo lo que pasó. Yo soy quien debería darte las gracias, Lin. ¿Por qué? Debió ser difícil para ti contármelo. Pero gracias por hacerlo. Lin empieza a ruborizarse y voltea levemente la mirada. Rena posa su mano encima de la cabeza de Lin. Empieza a acariciarlo mientras Lin le pregunta qué es lo que está haciendo. Rena contenta le dice que estaba dándole ánimos mientras seguía acariciando la cabeza de Lin. Lin siente la calidez de Rena y su niño interior logra resurgir. Debió ser muy duro para ti, dice Rena. Mientras Lin sonríe como un niño, los se toman de las manos y se quedan observando el riachuelo. Más tarde, en los aposentos de Lin, Lin se mira las manos y recuerda que las manos de Rena eran tan pequeñas. Se sentía como si ella fuera a desaparecer en cualquier momento. Rena cree que la única razón por la cual sugerí formar una alianza era el bienestar del Este. Pero la verdad es que quiero evitar que ella desaparezca. Cuando escuché que Rena había muerto en la tumba, quedé tan impactado que no podía pensar. Lin, quien se encontraba en su habitación, empieza a suspirar. Es curioso. No nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué tanto sé de ella en verdad? Pero no puedo negar que siento algo por ella. No tengo razón para negarlo. Pero el hecho de que sienta o no algo por Rena no cambia una cosa. No puedo estar con nadie. No puedo tocar a Rena. O abrazarla. Y lo peor de todo, es que no puedo amarla. Transición de escena y Juni está en el sótano de lavado del palacio. Se pone feliz al mencionar que su señora se había comprometido. Un poco antes, en los aposentos de Rena, Rena le comunica a su criada que se había comprometido. Juni sin titubear le pregunta si está embarazada. Rena, por su parte, le responde que deje de imaginarse ese tipo de cosas. ¿Se trata de Lin? ¿Están enamorados? Pregunta intrigada a Juni. Rena sonríe levemente diciéndole que es Lin, pero que no es el tipo de relación que ella cree. Decidimos formar una alianza. El compromiso es solo por las apariencias. Juni le pregunta. ¿Y si él se termina enamorando de ti, mi lady? Dudo mucho que ocurra eso. No tengo tiempo para el romance en este momento. Y Lin tampoco tiene intenciones de tener una relación. Juni no cree todo lo que dice su ama y hace un gesto como diciéndole que no mienta. Rena se levanta y se retira del lugar, evadiendo a Juni. Mi lady no sabe disimular cuando quiere cambiar de tema. Juni sigue lavando tranquila y sonriente, feliz por su señora. Cuando una sombra se posa detrás de ella, Juni intrigada voltea para ver de quién se trataba. Era el sacerdote quien saluda a Juni. ¿Quién eres? Pregunta Juni. Este, yo, tú eres la sirviente de Rena Rubel, ¿cierto? La mucama pone el rostro intrigado y sorprendido, cabello rosa y piel pálida. Se parece mucho a mi lady, así que debe ser su hermano menor, Enguí Rubel. Ambos se miran fijamente sin decir palabra alguna. Hace seis años, cuando yo tenía ocho, mi hermana murió de una enfermedad. La muerte de mi hermana fue repentina y extraña. Ningún médico vino a verla y no sé qué tipo de enfermedad la mató. Mis padres tampoco me permitieron visitarla. Pero ahora aparece una persona de la misma edad, con el mismo rostro y el nombre de mi hermana. Le dije a mi padre que lo sentía. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que ella no es mi hermana? Necesito investigarlo. Tú eres la sirviente de Rena Rubel, ¿cierto? Juni no responde nada, solo pone una mirada fría. Tiene una fuerte mirada, piensa el sacerdote. Juni agarra sus cosas y se va, chocando al sacerdote en el camino. Tú sabes que todos los sacerdotes del palacio son nobles, ¿cierto? ¿Y qué con eso? ¿Quieres que te rinda pleitesía solo porque eres un noble? No, no quise decir eso. Es que parecía que no lo sabías. Vine aquí, porque quiero preguntarte algo. Entonces preséntate correctamente y explica la situación. ¿Por qué me dices eso de que eres noble? A menos que ese detalle sea lo único que deba saber sobre ti. Entonces sí te entiendo. Dices que me entiendes, ¿pero me estás ignorando? Dije que te entendía, no que me cayeras bien. El sacerdote empieza a reír a carcajadas, sorprendiendo a Juni. Se limpia las lágrimas que salieron de tanto reír. Mientras Juni no sabía qué era lo que le pasaba a ese chico, el sacerdote se disculpa por sus malos modales. Le pregunta si podría hablar con él después del trabajo que iba a ayudarlo. Juni suspira, recordando que todo lo que hacía este chico lo hacía su señora. ¿Sabes cómo cambiar las sábanas? Pregunta Juni. En otro lado, en la sala de huéspedes del sur, un hombre con el rostro demacrado y sin fuerza Vidal balbuceaba que lo sentía. El duque del sur, quien se encontraba ahí, le pregunta a su asistente si hay mejoría. Es como si muriera de hambre. Dicen que será difícil que se recupere, le informa su asistente. El poder del cardenal ataca a los vivos. Un poder que quita la fuerza de vida. ¿No es algo inútil contra los necrul? Pregunta Rena. Los poderes tienen muchos usos y solo los duques lo conocen. No adelantes conclusiones creyendo que lo que viste en la fiesta es la magnitud total del poder del cardenal, responde el duque del sur. ¿Y qué hay de usted, excelencia? ¿Cómo usa su poder? El duque mira fijamente a Rena y pide a su asistente que se retire del lugar. Rena, yo no uso mi poder. Si uso el poder del sur, el fuego infernal, las llamas me poseerán. Terminaría quemándolo todo, tal como lo hizo mi abuelo. Perdí a toda mi familia por culpa de mi abuelo. Al final, él también fue consumido por el fuego. Aunque yo haya heredado su poder, ¿cómo puedo usar algo tan terrible? Rena se queda totalmente sorprendida al conocer el poder del duque del sur. Así que eso fue lo que le pasó, excelencia. Ha pasado mucho tiempo de aquel incidente. Como sea, las cosas no se ven bien. Uno de nuestros caballeros está enfermo. Esto va a afectar el ánimo de nuestro ejército. Rena está preocupada de saber que pronto les tocará a ellos custodiar la ruptura. El duque del sur trata de reconfortarla, diciendo que no será ningún problema. Pero Rena le dice que es mucho trabajo para ella sola. El duque Alex se toma la cabeza pensando en qué debería hacer. Y si conseguimos ayuda externa, pregunta Rena, ¿ayuda externa? Por ejemplo, del este, que últimamente mencionas mucho al este. ¿Por qué? ¿Acaso te atrae ese bastardo? Grita el duque. De pronto alguien toca la puerta, interrumpiendo al duque. Lamento la interrupción. Pero Lord Rena tiene otros asuntos que atender y debe irse. El duque molesto ordena a Rena que se vaya, que después seguirán hablando. Ya en el corredor, Rena se encuentra triste por haber discutido con el duque. El hombre que lo acompañaba le comunica que debe ser raro ver al duque molestarse cada que mencionan al este. La razón del recelo del duque. Es usted, Lord Rena. Estas palabras sorprendieron a Rena quien se quedó quieta. Yo soy la razón. Su excelencia deseaba. Que usted fuera su heredero. Rena vuelve a sorprenderse al escuchar esas palabras del caballero. Él quería adoptarme, pero como heredero y no heredera, él creía que usted era un hombre en ese entonces. Pero renunció a la idea cuando se enteró que usted era la hija del marqués Rubel. Al ser los Rubel, una familia reconocida y no una casa cualquiera, hubiera sido complicado. Rena se sorprende al escuchar eso por primera vez. El caballero le dice que el duque rara vez demuestra sus sentimientos, pero que con ella era diferente. Rena vuelve a ponerse cabizbaja recordando la discusión que tuvo con el duque. Quizás por ello él se abstiene, de decir algo sobre alguna de sus acciones. Pero a él le preocupa que usted se enamore del duque del Este y tome su bando. Rena se pone sentimental, al saber que el duque tenía fe en ella. También piensa que si el duque la adoptara, tendría un mejor trato que la casa Rubel. El duque sería el padre más amoroso, pero no puedo hacer nada de eso. Pero descuide, yo jamás traicionaré al sur. Yo sé muy bien cómo se siente que te abandonen. Transición de escena y Rena está en el invernadero del palacio. Camina decidida hacia un lugar. Viniste después de todo, dice el cardenal quien se encontraba sentado. Rena cuestiona que no podía negarse ya que fue una orden. Mientras el cardenal le agradece por su amabilidad. Rena agarra una silla y se dispone a sentarse. Rena, ¿no tienes nada que decirme? Tú eres quien me llamó. ¿No eres tú quien tiene algo que decirme? El cardenal empieza a reír a carcajadas al escuchar la respuesta de Rena. Rena, por su parte, al no escuchar algo relevante, se dispone a retirarse. El cardenal hace un movimiento y agarra el brazo de Rena. Rena Rubel. ¿Por qué no me preguntas algo? ¿Sobre qué debo preguntarte? Es bastante extraño. Actúas como si todo hubiera terminado, pero aún tienes asuntos pendientes conmigo. El cardenal sigue agarrando la mano de Rena. Rena Rubel. ¿Cuánto sabes de verdad? ¿Qué pudiste ver en la tumba? Rena empieza a poner un rostro frío y con total superioridad le pide al cardenal que si quiere saber algo que lo pida con respeto. ¿En qué momento te volviste tan osada? De niña te asustabas tanto que temías hasta dejar salir un suspiro. El cardenal se levanta de su asiento y agarra el mentón de Rena, sorprendiéndola. Eras tan linda cuando eras una niña pequeña. Entraste buscando a tu padre, rogando por amor como un cachorrito. Y cuando viste que él te estaba vendiendo lloraste como si el mundo se acabara. Sí, así es. Como si Dios mismo te hubiera abandonado. ¿Y qué? Rena agarra el brazo del cardenal y empieza a apretarlo fuertemente. Con un movimiento quita el brazo que sostenía su rostro. El cardenal lo mira sorprendido. Rena hace un movimiento y con un fuerte empujón hace que el cardenal se siente. El cardenal no podía creer lo que estaba viendo. ¿Estás tratando de ver cómo reacciono a tus historias del pasado? Si quieres provocarme, hazlo como se debe. O solo lograrás ponerte en ridículo. El cardenal solo mira a Rena totalmente confundido. Y sería una lástima que lo hicieras. Así vestido tan elegantemente. El cardenal seguía sorprendido y sus ojos empiezan a parpadear rápidamente. Deberías ver la expresión en tu rostro. Le dice Rena con un rostro ganador. El cardenal empieza a reír a carcajadas sorprendiendo a Rena. Sigue riendo sin parar mientras Rena no sabía lo que estaba pasando. Rena, al ver esa situación, decide retirarse. Pero el cardenal le pide que no se vaya. Se disculpa por haber reído en esa situación. Se pone de pie, hace una reverencia y le pide amablemente a Rena que tome asiento. Rena, al ver que el cardenal estaba pidiéndole con respeto, se sienta. La razón por la cual te llamé es para pedirte un favor. Un favor, piensa Rena sorprendida. ¿Sabes qué pasó el 30 de julio del año 87? Pregunta el cardenal. Ese fue el día en que envenenaron a la emperatriz. No. Así es, alguien puso un veneno en el té de su majestad. Y obvio que alguien decidió traicionarla por su gobierno corrupto. La emperatriz vomitó sangre y sufrió mucho, pero no murió. Pero, ¿por qué me dices esto ahora? Bueno, es que, yo soy quien, la envenenó. Rena se sorprende al escuchar la declaración del cardenal. El cardenal sonríe al saber que eso sorprendió a Rena. Por su parte, Rena cuestionaba que es demasiado grave lo que hizo. Por supuesto, es una gran traición. Luego yo mismo vi lo que Nihil hizo. Aún con el veneno en ella, escupió sangre y dijo, Voy a hacer que el imperio sienta este dolor. Voy a hacer que todos odien al traidor. Ejecutó a 30 civiles, 7 oficiales y a 87 nobles. Es extraño. El veneno que le di a Nihil hubiera matado a un oso de un golpe. Sin importar lo que hiciera, ella no moría, fue por eso que lo hice. Rena sorprendida le pregunta qué cosa fue lo que hizo. Te compré, te corrompí y te envié a la tumba. Todo eso era para crear un monstruo igual a la emperatriz. Rena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Recuerdas el veneno que el marqués usó contra ti en la tumba? El cardenal revela que es el mismo veneno que usó contra la emperatriz Nihil. Eres imposible de matar. Rena, igual que la emperatriz. Rena mira fijamente al cardenal sin decir palabra alguna. Y ahora que sé que eres el monstruo perfecto, te pido un favor. Rena empieza a asustarse por lo que iba a decir el cardenal. El cardenal con un rostro indescriptible le pide a Rena que asesine a la emperatriz. Y así concluimos esta segunda parte cargada de emociones, pero la historia está lejos de su fin. La trama se intensifica y el misterio se profundiza. No se olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse la tan esperada tercera parte. Estén listos para más sorpresas, revelaciones y un emocionante desarrollo en el próximo capítulo de Regina Rena. Nos vemos en la próxima entrega.